Todos sabemos que hay un paro de arte decretado por 72 horas, que había tres contratos que habían sido rescindidos, que había un cese en la actividad de la recolección de residuos en solidaridad de quienes cumplen con esta tarea por los tres trabajadores afectados. Ayer, o el fin de semana, nos enterábamos de que el SOEM había hecho las intervenciones, que estos contratos habían sido revistos por el Departamento Ejecutivo, pero bueno, queremos saber cuál es la situación hoy, por eso está en línea el Secretario de Gobierno, Martín Yenut, con quien vamos a hablar a través de tu radio. Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Danilo? Buen día, buen día a todos los audienes también. Bueno, ¿qué pasa con la basura? En principio te pregunto. Bueno, en realidad estuvimos haciendo algunas recolecciones parciales durante el fin de semana. Sí, con una camioneta vi ayer. Sí, también con los camiones, porque bueno, como sabés y como todo el mundo sabe, hubo una medida de fuerza del gremio de ATEP principalmente durante la semana pasada. La verdad es que se había agravado esa medida de fuerza con un nuevo paro por 72 horas, a raíz de lo que vos comentabas, de estas tres cortes de contrato. Eso la intendenta tuvo durante el viernes una reunión con los empleados y se acordó intentar buscarle alguna nueva oportunidad. Y lamentablemente, durante lo que fue el viernes y el sábado y el domingo, siguieron en la postura de continuar con la medida de fuerza y por eso fue la recolección parcial, no solamente. Pero Dios encontró una solución porque no volvieron a laburar. Y bueno, eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? No solo no volvieron a trabajar, sino que también se produjeron situaciones que la verdad que no son correctas, como poner un candado en la puerta del corralón, como haber dañado intencionalmente un camión para que no pueda salir el domingo a la mañana. ¿Dañado en un camión? Sí, sí, y bueno, a raíz de eso... Yo tenía la versión de que había emperitado el compactador, ¿es cierto? Sí, es cierto. Yo a la mañana del domingo, cuando vimos esto, hice la denuncia en la policía y vino la policía científica a recabar huellas para saber realmente quién es el responsable. Porque la verdad es que cuando se daña un camión no se lo daña al gobierno actual, a quién es responsable, sino es un patrimonio de todos los baderenses, ¿no? Totalmente. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, justamente por eso hicimos lo que creemos que corresponde, ¿no? Que hacer la denuncia y que el fiscal investigue y que, bueno, y que podamos saber realmente cómo... qué es lo que pasó. Porque ahora, digo, más allá de que hay una investigación en marcha, de alguna manera, después quedan como todos responsabilizados por una situación que ocurre, porque el corralón entra muchísima gente, ¿eh? Sí, sí, no tanta, ¿eh? No tanta gente entra porque realmente hay, digamos, hay alguna gente que entró porque la verdad es que entre el sábado a la noche y el domingo no hay tanta gente que entra. Así que, bueno, estamos tomando las medidas necesarias para ver quién fue y cómo seguir. Ahora, yo te digo lo siguiente. ¿Ustedes hoy le encuentran una solución? Hay una charla que mantiene la intendenta con estas personas afectadas por los contratos. No se restablece el servicio, pero encima hay que decirle al vecino que ahora, vaya a saber cuántos días va a demorar. Sí, no, sí. Creo que lo vamos a poder solucionar durante el día de hoy, pero, digamos, más allá de eso, más allá de la gravedad, está el hecho, ¿no? El hecho de que alguien se tome la atribución de romper un vehículo municipal. ¿En qué puede cambiar esto? ¿En qué puede cambiar que se rompa un camión con otro tema como es una medida de fuerza? No, ninguno, no ninguno. Y como tampoco poner un candado... Nosotros respetamos el derecho al paro si es legal, pero también los gremios deben respetar el derecho a los que quieren trabajar. Es tan válido el derecho a querer parar como el derecho a querer trabajar. Y bueno, la verdad que se viven algunas situaciones bastante desagradables cuando pasa esto. Y bueno, yo estuve durante estos días bastante tiempo con los chicos de la recolección. Y bueno, si bien por ahí entendemos que, bueno, cuando se produce un corte de un contrato hay una corriente de solidaridad, cuando eso se soluciona, y fue lo que pasó a partir del viernes, también hay muchos que, bueno, viendo que el conflicto se soluciona, quieren salir a trabajar, ¿no? Porque la verdad es que, como todos, dependemos de nuestro trabajo y la verdad es que cuando no se trabaja no se cobra. Y bueno, todos quieren, o algunos quieren salir a trabajar y otros quieren seguir con la medida. Y el problema es cuando los que no quieren trabajar impiden que los que quieren trabajar lo puedan hacer. Cuando descubren esta situación quienes estaban en el lugar, ¿qué les dijeron? ¿Lo de la rotura del camión? Sí. Bueno, me llamaron a mí a la mañana del domingo y, bueno, a ver qué hacíamos. Y, bueno, ahí tomamos la decisión de hacer la denuncia a la policía para buscar los culpables y que no queden todos en la misma bolsa, ¿no? ¿Ustedes tienen sospechas? Y algunas puede ser, sí. ¿Vos la atribuís directamente al paro? Mirá, lo que se rompió en el camión es algo que lo rompió alguien que sabe que, digamos, no es una gran rotura pero es una pequeña rotura que tiene que ser alguien que sepa porque eso para todo el camión y es algo que no hay repuestos inmediatos con lo cual sabían que haciendo eso se iba para parar la recolección. Porque justamente el camión que se rompió es el único que está funcionando que tiene los ganchos para levantar los pulquetes. No fue azaroso y no es algo que se rompa en el uso, digamos. Es algo que está dentro del motor abajo del capó del camión y es una manguera de aire que, bueno, son fáciles de romper y difíciles de solucionar en el momento y también que bloquean a todo el camión. Es un sabotaje. Y sí, es algo así. Ahora pregunto, digo, ¿cuántas de las personas que trabajan tienen conocimiento sobre cómo es el funcionamiento de una máquina? Si vos me lo preguntás a mí yo la verdad que te digo no tengo la menor idea, Martín. Cualquiera que conozca cómo funciona un vehículo de ese estilo lo tiene que saber. Pero ¿cuántos? Y no necesariamente tiene que... La persona que está en la caja ahora cobrando en la municipalidad no sé si sabes cómo se rompe una manguera de aire. Los que trabajan en lo que tiene que ver con las máquinas pesadas y demás. Pero igualmente no es necesario que el que sepa es que el que vaya a hacerlo puede mandar a alguien. Pero bueno, por eso no queremos... Hoy hicimos la denuncia y se está investigando. Yo tengo una responsabilidad que no puedo hacer especulaciones. Tengo mis conclusiones propias pero veamos, no las puedo no las puedo explicitar así tan fácilmente sin por ahí cometer un error. Ahora, yo lo que sigo sin entender es cómo puede ser que al patrimonio público al que nos pertenecen todos digo, se le ocurran este tipo de cosas tratando de justificar algo porque digo, no es el camino. Yo estaba, mientras hablaba, recordando cuando le dan, qué sé yo, no sé, azúcar al motor de las máquinas. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Nunca es el camino tomar estas acciones. ¿Y qué te dijeron los gremios? ¿Pudiste hablar sobre todo con ATE? Estuvimos esta mañana, estuvimos reunidos con el intendente con un par de representantes de ATE y bueno, la verdad es que nosotros habíamos planteado durante el viernes esta instancia que bueno, reveíamos la medida para que se corte la medida y bueno, planteamos eso, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a abrir una instancia de diálogo sobre algunos de los temas que ellos plantean ahí en la nota la que justifica la carpa y el paro siempre y cuando se hagan las condiciones de que se haga trabajando, digamos, ¿no? No vamos a tomarnos una instancia de diálogo con medidas de este tipo, ¿no? De que se produzcan roturas, de que se produzcan asambleas a las 10 de la mañana para que no se pueda trabajar, desde que se tomen medidas de hacer paros durante esta instancia de negociación. Martín, ¿qué pasa con estos días de paro? Porque la Intendenta cuando habló con nosotros el jueves dijo que se iba a solicitar al Ministerio de Trabajo en principio, sí, se habían cumplido con las formas para decretar el paro y segundo, yo me entero que el fin de semana ya había recibido, tenía en su poder, el decreto para descontar los días de paro. Mira, el descuento de nosotros los sueldos se liquidan aunque se paguen hasta los 5 días hábiles se liquidan antes del fin de mes. Así que el viernes que fue el día que se liquidaron los sueldos se liquidó descontando a la gente que había hecho paro, sí. ¿Les descontaron los días de paro? Sí, sí. Porque, a ver, primero que nosotros hicimos las denuncias al Ministerio de Trabajo porque creemos que el paro no tiene sustento legal y por más que lo tuviera está el derecho de parar pero también, obviamente, está la posibilidad de descontar el día. Así que, bueno, eso ya se liquidó con ese descuento. Lo que hablamos hoy en la reunión que tuvimos hasta hace un rato es que podíamos llegar a poner un stand-by en seguir descontando los días siempre y cuando nos sentemos una mesa real, sincera, sin presiones para poder ver cómo solucionamos el conflicto de aquí en adelante, ¿no? O sea, claramente esto que ha quedado en manos del gremio ahora. Sí, sí. Sí, sí. De nosotros ellos vinieron con los planteos que muchos de estos planteos la verdad que están referidos a una paritaria que se firmó hace poquitos días pero, bueno, igualmente hemos accedido a poder conversar algunas de las cosas que están pendientes la firma de parte del convenio colectivo y demás que, bueno, que son cosas que estamos trabajando pero, bueno, siempre y cuando como te decía Danilo es nosotros resguardando el patrimonio de los varaderenses y sobre todo resguardando la posibilidad que tiene que tener el municipio de prestar los servicios. Martín, por último, volviendo al tema del cumplimiento del servicio, digo, ¿qué le decimos a los vecinos? ¿Se van a ir normalizando entonces? Espera, mira, nosotros fuimos normalizando dentro de... con todas estas limitaciones que te contaba, ¿no? De las roturas y de las asambleas y demás empezamos a normalizarlo y la verdad que nuevamente lo que tenemos que decir a los vecinos es que el municipio sigue haciendo el esfuerzo de generar mesas de diálogo y demás lamentablemente ahora vuelve a estar en manos de los gremios de la asamblea que tienen ellos ahora que podamos poner un impasse en todo esto para seguir negociando seguir hablando seguir viendo todas las cosas que se están planteando no solo con ATE sino con los dos gremios que siempre tenemos buen diálogo y esperemos que reflexionen y que se den cuenta que la verdad que por la fuerza y dejando la basura en la calle y no prestando los servicios la verdad que perdemos todos te mando un abrazo te agradezco que nos hayas atendido no, gracias a ustedes un abrazo la palabra del secretario de gobierno Martín Genud hablando con nosotros confirmando dos anticipos que yo les hice esta mañana por un lado que peritaron el camión recolector de residuos que apareció roto de una forma bastante llamativa ¿no? porque digo primero pensar que el camión estaba en desuso porque la recolección no se lleva a cabo desde el miércoles por la noche jueves en menos horas ¿no? ese mismo día donde la intendenta municipal confirmó que había concurrido al corralón porque había encerrado las puertas del corralón con candado donde se revieron el tema de los contratos que se habían denado de baja y que había una solidaridad de los trabajadores y por eso no se levantaba el paro donde nos ha ratificado repito que la policía científica peritó el camión para tratar de determinar y que hay una denuncia en la fiscalía por ese motivo y por otro el otro anticipo que también les di esta mañana yo les conté que el viernes la intendente municipal había recibido en su despacho el decreto tenía en su poder el decreto para descontar los días de paro fuentes oficiales me habían confirmado que solo faltaba la firma de Fernanda pero que ya había hecho analizar el contenido de ese decreto con los abogados de la municipalidad que le habían dicho que estaba todo ok ahora nos ha confirmado el secretario de gobierno que han comenzado con la liquidación y le van a descontar los días de paro la gran pregunta es como recae esto a los trabajadores digo que están reclamando hoy bueno satisfactoriamente ellos por el aumento salarial pero digo también en el hecho de hoy saber de que se va a descontar estos días de paro y como repercute en el bolsillo de la gente donde si ha dejado la puerta abierta y no dijo bueno no está del todo cerrado hay otros puntos para discutir y donde se puede rever esta situación siempre buscando que la postura del gremio que en este caso ate y también como sea la situación interna entre el gremio mayoritario que es el sindicato municipal y ate en este sentido ¿por qué? porque recordemos que José Montero el viernes por la noche en su cuenta de Facebook celebró la reincorporación de los tres trabajadores porque dijo lo vio como que habían sido parte de ellos esa discusión y que se había logrado esa reincorporación inclusive con algunas imágenes digo en el lugar en el corralón puntualmente bueno vamos a tratar de ver qué es lo que dicen los gremios qué va a pasar en el día de hoy y cuál va a ser la situación a futuro porque en este momento imagino también lo que se deben estar preguntando tantos trabajadores qué va a pasar cuando si estamos a dos mitad de semana cuando aparezca el depósito de los sueldos digo qué va a pasar en esta situación de paro más sé que hay una realidad también día no trabajado día descontado exactamente no cobrado qué pasa con los maestros qué pasa con todos los gremios que hacen media de fuerza y el otro tema los vecinos los vecinos de alguna manera rehenes de toda esta situación más allá de que no les guste el término pero es una realidad yo he leído comentario de gente que hace 5 o 6 días que tienen la basura en la casa y sí basta con salir a recorrer la ciudad y ver el estado en el que se encuentra que hay deficiencias en el servicio todo es entendible pero también digo si no se junta la basura se acumula vamos a las noticias y continuamos y la mejor música latina con más variedad a gozar la vida porque se acaba el mundo apagar la tele no quiero saber qué pasa yo solo quiero amarte las 24 horas la escuchas en tu radio 105.7 presenta las noticias industrias maro sociedad anónima ahora en tu radio noticias panorama no 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 Gracias por ver el video.